Pues sí, hoy ya es jueves, jueves 22 de julio del 2021. 22 días de este el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto con este problema sanitario, con este problema de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, el SARS-CoV-2, que sigue en aumento y que triste y lamentablemente, sí, ya se ha convertido en una tercera ola de contagios que lamentablemente, escuche usted, que incluso a pesar de ya contar con sus vacunas, se han contagiado y se están contagiando personas. Y lo digo con conocimiento de causa. Dos, dos amigos, dos personas conocidas, querido auditorio, que han ya recibido o ya se han aplicado, les han aplicado las vacunas, se han contagiado, así como usted lo escucha. Entonces, para que usted tome las medidas necesarias en todos los sentidos, que se cuide, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, querido auditorio, cuidarnos, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, cubrebocas, tratar de usar siempre el cubrebocas, querido auditorio. Por supuesto, si es posible, use careta, de verdad, vale la pena. Luego, a veces invertir. Vale la pena, por supuesto, seguir las medidas sanitarias al pie de la letra en este sentido. Las recomendaciones del propio sector salud, por supuesto que sí, sí vale la pena. En algunos lugares ya se están tomando medidas más estrictas. En algunos lugares ya se están tratando allí de, pues, buscar y continuar con medidas que van a volver a afectar, por supuesto, la economía. Porque es probable que el comercio vuelva a cerrar de manera parcial, que vuelva a abrir y cerrar con ciertos horarios. No es seguro todavía, pero en algunos lugares donde hay rebrotes, hay el riesgo de volver a afectarse la economía, cuando apenas estaba queriendo repuntar, cuando apenas se comenzaba a ver ya algo de actividad. Pero así, como usted lo escucha, si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, por supuesto que esto puede volver a agudizarse, puede volver a saturar hospitales, puede volver a registrarse estos altos índices de contagios y muertes en nuestro país. Todo depende de nosotros, de la conciencia y responsabilidad de cada uno, de cada uno de nosotros. De verdad que vale la pena el cuidar de nuestra salud para cuidar de la salud de los nuestros, de nuestra familia. De verdad, pero bueno, en otro tema, querido Vitorio, la situación continúa crítica. Otra pandemia, en esta otra pandemia, en este otro cáncer, el cual no se combate, que es el tema de la inseguridad. El tema de la corrupción e inseguridad, que van de la mano. Triste y lamentablemente, continúan los homicidios, continúan los hechos de corrupción en todos los sentidos, en los diferentes niveles de gobierno, llámesele municipal, estatal y federal. De verdad que es preocupante lo que se registra, es preocupante lo que vemos en todos los sentidos. Y que, ¿sabe qué? Las autoridades no hacen nada. El propio gobierno, lejos de hacer algo, hablando de verdad de algunas instituciones o demás, donde los gobiernos pueden tomar cartas en el asunto, no hacen en lo absoluto nada. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos y a pesar, luego, de los compromisos que se hacen y de las leyes que existen para combatir la corrupción, pues esta no se combate. Y como siempre le he dicho, de la mano de la corrupción va la inseguridad. Y la inseguridad, corrupción e inseguridad a los propios funcionarios, a los políticos aquellos que están al frente de dependencias, tanto de seguridad y del propio gobierno en los diferentes lugares, es a los que se benefician o los que se benefician. Por supuesto, no les importa, no les importa en lo absoluto el bienestar de la sociedad, el bienestar del pueblo, no les importa en lo absoluto la tranquilidad de los habitantes, no les importa en lo absoluto, escuche usted, el mejoramiento de las condiciones de vida de nadie. Lo único que les importa es enriquecerse a costa de lo que sea, porque las autoridades se hacen aliados de aquellos grupos criminales que llevan prácticas como la extorsión, que llevan a cabo las prácticas del secuestro y, por supuesto, los asesinatos, los asesinatos de los diferentes habitantes para sembrar el miedo y terror y, por supuesto, llevar a cabo estas prácticas. Ante ello, de verdad, los propios o las propias autoridades luego se convierten en cómplices y se convierten en aliados y son aliados porque, de verdad, créanme, que les dejan muchísimas ganancias, muchísimas ganancias. Y luego, incluso algunos habitantes a los cuales yo les mando nuestro reconocimiento en todos los sentidos, de verdad, porque luego toman la difícil decisión de tomar las armas e instalar barricadas después de que llegue el cansancio y que el cansancio cuando las autoridades se hacen de vista ciega y de oídos sordos, que no los toman en cuenta y ellos sufren precisamente las consecuencias, que ellos son víctimas, víctimas de los grupos criminales de todos estos delitos, de todas estas prácticas, la extorsión, secuestro, violación de sus propias mujeres, llámesele hermanas, esposas, madres, hijas, de verdad. Y lo último, que usted ya sabe, los asesinatos. Esto, como le digo, a las autoridades, al propio gobierno no le importa, no le interesa en lo absoluto. Y lo vemos, en particular, por ejemplo, en el estado de Michoacán, uno de los estados más corruptos, más corruptos en la historia del país y, por supuesto, de los estados, de los estados de la República. Michoacán ocupando los primeros lugares en corrupción. Y el estado con grupos criminales que operan en el oriente, con grupos criminales que operan en todas las regiones del estado de Michoacán. De verdad, es triste y lamentable, pero es una realidad. Hace unos días hicimos una cobertura en la región de Tangamandapio, en este municipio de Tangamandapio, por allá por el Bajío del estado de Michoacán, donde el miércoles 13, 13 de julio, incursionó un grupo criminal. Allí llegó sin que nadie repeliera agresión, sin que nadie los agrediera. Ellos llegaron, balearon y bañaron en balas algunos edificios, algunos lugares, entre ellos la jefatura de tenencia de la comunidad de Tarecuato, Tarecuato, Michoacán. Cuando menos, escuche usted, las autoridades recogieron 1.400 cartuchos percutidos de los diferentes calibres, 2.23 del AR-15, 7.62 del cuerno de Chivo, calibre 50 del Barret. Esta arma letal de penetración de cualquier calibre de blindaje y con un alcance de penetración de hasta 2 kilómetros. Entre otros calibres de cartuchos que fueron localizados allí en Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán. Pues, de allí, una vez que cometieron sus fechorías, que incluso murió una persona, una persona luego de que se cubría, trataba de ocultarse, de resguardarse en todos los sentidos, luego de las balas, pues las balas alcanzaron un tanque de gas, donde esta persona estaba resguardándose. Y al detonar el tanque de gas y registrarse un incendio, murió esta persona. Una víctima mortal, que fue lo que dejó esta balacera o esta agresión allá en el municipio de Tangamandapio, en la comunidad indígena de Tarecuato. Esta comunidad que ha puesto muy en alto el nombre, el nombre, a nivel nacional e internacional, por su gastronomía, por los atoles, que año con año, incluso, hacen la feria, o llevan a cabo la feria del atole, un domingo, un sábado antes del Domingo de Ramos. Siempre, año con año, el sábado anterior, al Domingo de Ramos, se lleva a cabo la feria del atole. Una comunidad hermosa en todos los sentidos, con historia, con arquitectura del siglo XVI, arquitectura eclesiástica, que es lo que prácticamente todavía prevalece, pero hermoso, un atrio precioso. La iglesia, la iglesia de verdad, con, híjole, su fachada preciosa, que vale la pena de verdad conocer en todos los sentidos, si usted no la conoce. Pero en esta comunidad, donde el grupo, un grupo criminal, se robó la tranquilidad de los habitantes, donde, en diferentes fechas, en las últimas, en los últimos meses, han asesinado a algunas personas, entre ellos, autoridades, ex autoridades ejidales de este, de la jefatura de tenencia, más bien, de allí, de Tarecuato, Michoacán. Entre ellos, al ex, al ex jefe de tenencia y a un ex secretario de finanzas de esta, de esta comunidad de Tarecuato, de Tarecuato, Michoacán. El día de ayer, volvemos a darle, a darle cuenta, a informarle, querido auditorio, del registro de cinco personas asesinadas, allí mismo, en la comunidad de Tarecuato, en, en, no, en la, más bien, en el municipio de Tangamandapio, por ahí, en estas comunidades, pero en ese mismo municipio, para los grupos criminales, sembrar el miedo y terror, y poder llevar a cabo sus prácticas. sembrar el miedo y terror, para poder ellos controlar, primero, por un lado, la ver, la venta de las drogas al menudeo, ¿sí? El narcomenudeo. Pero, por otro lado, otro de los intereses de los grupos criminales, son, allí, las tierras. Tierras productivas, para el tema agrícola, pero que, principalmente, los están, lo están haciendo para el cambio de uso de suelo, y acabar con los bosques, acabar con los pulmones, acabar con los pinos, y sembrar aguacate, el famoso oro verde. Y así, así se ve ya, en diferentes lugares, en diferentes partes de este municipio, donde tiene el control, estos grupos criminales, donde han obligado a indígenas, a propietarios, o a aquellos, aquellos que tienen algunas partes de tierras comunales, escuche usted, comunales, que no se pueden vender, que no se pueden lucrar con ellas, pero que, sin embargo, estos grupos criminales que llegan, los obligan a firmar, a hacer documentos, allí, ilegales, pero, para ellos, acreditar propiedad, o la propiedad, y hacer lo que ellos quieran. A lo que, las propias autoridades, las propias autoridades comunales, han pegado el grito, y han dicho, que no seguirán permitiendo, estas prácticas, que no seguirán permitiendo, que, extraños, o personas terceras, lleguen, y se apoderen, de, de, su territorio, no permitirán, que sigan, por allí, engañando, y sometiendo, y obligando, a sus habitantes, a que, les vendan, de esa manera, ilegal, las tierras, sus propiedades, propiedades comunales, para acabar con los bosques, y sembrar, el famoso, oro verde. Ese son, esos son, uno de los intereses principales, de los grupos criminales, y por tal motivo, por ese motivo, han, llegado, a instalarse, y a sembrar, el miedo y terror, las agresiones, a la, fachada, a las instalaciones, de la jefatura de tenencia, para, que no se metan, para que no, si, se metan con estos temas, que ellos están llevando a cabo, el que, no intervengan, en los cambios, de uso de suelo, que no intervengan, cuando están obligando, a, habitantes, a, indígenas, a que hagan documentos, de manera, de manera, ilegal, donde incluso, las propias autoridades, ejidales, tienen que dar, el visto bueno, donde las propias autoridades, ejidales, tienen que firmar, sellar, o sea, dar, su consentimiento, que es allí, donde dicen, no, lo harán, no pasarán, no lo permitirán, y por eso, por eso, las agresiones, allí, en, la comunidad, de Tarrecuato, en, el municipio, de Tangamandapio, Michoacán, triste, y lamentable, pero es una realidad, y mientras tanto, el gobernador, del estado de Michoacán, Silvanorio, les conejo, guarda silencio, el gobernador, del estado de Michoacán, Silvanorio, les conejo, protagonizando, y buscando, los reflectores, de los medios de comunicación, a nivel nacional, e internacional, para, él, tratar, de, pues, dar a conocer, queriendo, dar a conocer, pruebas, de, la supuesta, narcoelección, luego, de que su candidato, perdió, perdió, las elecciones, el pasado 6, de junio, así, así como usted, lo escucha, los memes, le llueven, en todos los sentidos, de todas formas, y de una, otra y otra manera, pero, al gobernador, del estado de Michoacán, no le da vergüenza, porque no tiene, por supuesto, y así, así, lo vemos, protagonizando, en uno, y en otro lugar, en lugar de preocuparse, por los problemas, que se están registrando, día a día, y que tiene, en el estado de Michoacán, gracias, precisamente, a que él, ha permitido, la instalación, y operación, por supuesto, de los diferentes grupos criminales, en las diferentes regiones, de la geografía, michoacana, más de nueve cárteles, más de nueve grupos criminales, que operan en el estado de Michoacán, y que llevan a cabo, las prácticas, de la extorsión, del secuestro, de asesinatos, violaciones de mujeres, y demás, y que nadie, pone un alto, nadie pone orden, nadie dice basta, los propios habitantes, son los que tienen que tomar, la difícil decisión, de tomar las armas, e instalar barricadas, luego de que llega el cansancio, pero posteriormente a ello, luego de que toman esa decisión, el gobernador del estado de Michoacán, los ha llamado criminales, criminales, así, como usted lo escucha, los llama delincuentes, aquellos, habitantes, que quieren, y ven, y velan, por sus intereses, por su seguridad, por su patrimonio, y sus familias, pero bueno, así las cosas, triste, y lamentablemente.